Es verdad que no solo en España se ha instalado la idea de que Internet es gratis y combatir eso es probablemente el principal reto que tenemos los medios que apostamos porque la información no puede ser gratis, porque no lo es realmente, al final alguien la tiene que pagar. En España yo creo que romper esa barrera va a costar, pero siempre hay un núcleo de lectores más comprometidos que dan el paso, que lo piensen y terminarán dándolo. Un periódico tampoco necesita que se comprometan como socios, como suscriptores. Los 27 millones de internautas que haya en España, o los 20 millones, en fin, no necesita eso. Necesitas una minoría suficientemente amplia como para sostener el producto. Si te sostienen las grandes empresas del IBEX 35, pues tienes menos independencia respecto a las grandes empresas del IBEX 35. Los periodistas trabajamos para los lectores. Trabajamos también para una empresa editorial, la mayor parte de las veces. Podemos ser autónomos, pero como norma trabajamos a lo mejor por una empresa. Pero que nuestro elemento, el que tenemos que tener siempre presente en mente, son los lectores. Trabajamos para ellos. Y yo creo que eso era antes así y tiene que ser ahora. Pero bueno, una cosa es el deber ser, insisto, y otra, lo que es. Muchas veces hay empresas que tienen una serie de intereses empresariales, partidistas, ideológicos, que complican la libertad del producto y eso termina afectando que le ofrecen un peor servicio y un peor producto a los lectores. A lo mejor en Infolibre no somos capaces de conseguir que sea el primer medio claramente de pago que triunfe en España. Pero será culpa nuestra, pero estamos convencidos de que la información de pago y de calidad tiene un precio y que la sociedad terminará convenciéndose de que hay que pagar por ello. Yo creo que el periodismo digital se compone de dos términos fácilmente reconocidos, periodismo y digital. Yo creo que donde está la revolución es más en la parte digital, en la parte de la distribución de los contenidos. Para mí los elementos esenciales son que el periodista sepa y actúe con honestidad, como decíamos antes, que sepa identificar la verdad, que sepa leer un documento del registro mercantil, que tenga buenas fuentes. Y yo ahí, sinceramente, no creo que haya diferencia entre un supuesto nuevo periodismo y un antiguo periodismo. Y si la hay, yo me confieso seguidor del periodismo de toda la vida en esas cuestiones. Las cuestiones más técnicas al final las terminan sabiendo todos el problema y lo que diferencia un mal periodista de un buen periodista son las otras dos cuestiones. Que es alguien que actúe con rigor y actuar con rigor, por ejemplo, es no creer que lo que dice la Wikipedia es cierto y no creer que cualquier cosa que aparezca en Twitter es cierto. Pero eso sí, saber que Twitter, bien utilizado, puede ser una fuente de información, de ideas para temas, estupenda. Pero hay que actuar con rigor, hay que saber formarse permanentemente al ser posible y hay que tener fuentes. Salir a la calle, enterarse de lo que pasa en las cosas y no quedarte en un microcosmos que puede ser tu ordenador. Siempre vamos a ver la realidad y los hechos desde un ángulo, desde un punto de vista. Creo que es honesto decirle a los lectores cuál es. Pero si aquí hay seis personas, yo lo que no puedo decir es que hay 60 personas. Eso no es ser honesto. Para mí el mayor sensacionalismo es mentir. Ese es el mayor sensacionalismo. Entonces, la mejor forma de evadir o de evitar el sensacionalismo es intentar ser riguroso con las informaciones. Intentar actuar de jueces, yo creo que eso lo cometemos casi todos en el periodismo y muchas veces en la vida. Es probablemente de las tres o cuatro cuestiones que planteaba la más difícil de evitar. Un titular es una pequeña sentencia. ¿Manchar gratuitamente el nombre de alguien? No. Quiero decir, si es gratuitamente, eso es mal periodismo. Eso es que no se comprueban las cosas o eso es que no se trabaja con la calidad y el rigor suficiente. Eso sí, a veces las noticias que publicamos son ciertas y son de interés y terminan causándole daño a la imagen de alguien. Bueno, ya eso es inevitable. Pero, oiga, si usted robó y yo publico que robó, lógicamente su imagen va a salir dañada. Pero el que tiene un problema es usted, que robó, no yo, que lo cuento. Si es de interés para los lectores, si es cierta y si podemos demostrar que es cierta, pues la información cause o no perjuicio a la imagen de alguien, yo creo que hay que publicarla.